Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V Online Estamos hoy aquí en una carrera troll y es que ha sido empezar y nos han tirado aquí arriba muchos troncos y me han roto el techo Cosa que me cabreaba... Ah, vale, que es para atrás, muy bien, estupendo, oye Bueno, pues lo dicho, creo que estamos aquí en una de las carreras más troll del mundo mundialístico Creo que va a ser la carrera más troll que voy a jugar porque tiene un montón de votos positivos y... Y eso, así que vamos a darle caña... Ah, muy bien, oye Vale, creo que hay que subir, ¿no? Eh... Eh... Porque... Ay, 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 que te ponen una rampa aquí, pero en realidad es por aquí Ostras, esta carrera está hecha a mala leche, ¿eh? O sea, pero a mala leche, pero... Mala leche, pero de la mala, 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 no de la regular, no, no, de la mala, mala, mala Vale, espérate porque... Vale, te ponen ahí dos flechas No me fío de esas dos flechas, vamos, nada, pero bueno, vamos a probar a ver si hay suerte Vale, pues ha habido suerte Ah, muy bien, ah, muy bien, que el punto está arriba, dice ¡Qué guay, oye! Me parece estupendo Vale, espérate porque... Ah, pues sí que había que subir por ahí, entonces Ojo No entiendo nada No entiendo nada, tío, o sea, no entiendo nada, primo A ver, no tengo ni para joder idea de cómo pillar el punto, la verdad Porque pone que... Que el punto está ahí arriba Pero, tío... Vale ¡Ah, amigo, que le está aquí la rampa! Vale, 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 vale Ah, vale, 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 ya Ostras, tío, o sea, es que... En la carrera de stroll suelen haber dos caminos Uno que es troll y otro que es el correcto Pues no, en esta carrera hay cinco caminos troll y uno que es el correcto Y es como, vale, por ahí no tiene que ser ni de coña Espérate, espérate, espérate Vale, seguro que pillar este punto y después dar la vuelta O sea, es que me lo huelo Allá abajo tiene que haber algo que tapone todo Está clarísimo Vale, sí, sí, seguro, o sea, es que seguro No lo he comprobado, pero seguro que allá abajo había, yo que sé Cabras o algo ahí interrumpiendo el paso Vale, por aquí, por aquí Ajá, señora, vas a morir Lo siento mucho Vale, seguimos por aquí Cuidado, señor Vale, de momento por aquí no es que haya mucha troleada Ajá Ok, pues voy quinto Oye, no voy del todo mal Vamos Ay, ay, ay Dios mío, que se la pega aquí todo el mundo Vale, espérate porque Ay, que esto es troll, esto es troll No, que casi lo levanto por arriba Vale, hay que meterse por dentro del parking Al parecer, efectivamente Y salir por la otra salida Vale, 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 vale Vale Tío, te ponen ahí algo invisible, ¿sabes? Para que te lo coma Es que está hecho a mala leche Es que de verdad me cago en mi vida Vale, hay un tío que va primero que lo tengo delante Bastante cerca Así que vamos a ver si conseguimos pillarle Me encantaría ganar esta carrera Vale, este salto me inspira muy No, no, no creo Es que no, es que no Vale, menos mal que he puesto el coche así Porque si no me habría quedado ¡Uf! ¡Vaya salto! O sea, no llego a poner el coche haciendo el pino Y me habría quedado encajonado en el puente ese, tío O sea Me cago en los saltos trolls Vale, vale Voy cuarto, voy cuarto Seguro que no hay que saltar Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía, o sea Lo sabía, hermanos Lo sabía Vale, es que cuando veo una rampa así Tan bien puesta Es como, no O sea, no puede estar esto tan bien puesto Eh, 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 pero ¿y esto? Vale, espérate No me choques, vale Vamos, cuartos Seguimos por aquí Me como todo el palo Este se ha pasado un poco Ok Tío, no pillo al primero, eh Eh, ¿por dónde es? Ah, vale, por aquí Creía que era por ahí abajo, tío Digo, ¿qué cojones? Vale, de momento Vamos, mira La carrera es bastante larga Y bastante troll también Cuidado con la farola esa Vale ¡Ostras! Ni me había dado cuenta de eso, tío Me he metido por debajo De una pared rara Pero es que no me he dado ni cuenta De que estaba ahí O sea, ha sido como ¡Ostras! A ver Este de aquí delante ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, esto sí que me No me lo puedo creer Que me vaya a caer Es que, tío, que esto es flipante, macho O sea, del tortazo que me mete El suscriptor Me tira de la carretera O sea, es que es flipante, macho Vale, se empieza a complicar Aquí un poco la cosa Vale, cogemos por aquí El tío se ha sentido tan culpable Que me ha esperado Venga, pues toma, pues saco Métete la culpabilidad por el ¡Piii! Vale Cuidado Me pongo delante y está Estupendo Tío, el primero va ya ¿Por dónde? ¡Ay, Dios! Cuidado aquí No, no, no Frena, 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 frena Me cago en mi vida, tío Por la otra carretera Efectivamente Vale Un poquito de agua en la cara Nunca me viene mal A ver 40 puntos de 56 Y tengo el primero a 24 segundos A ver, los tengo ahí delante Pero Tengo la extraña sensación De que ya va a ser imposible pillarles Pero bueno Yo voy a ser ¡No! Ah, vale Nos metemos por aquí Hacemos así Ahí está Fácil y sencillo Vale, va, va, va Seguimos cuarto Y vamos a darle caña A ver si por alguna casualidad De la vida conseguimos remontar Cosa que la veo ¡Oh! ¡Que voy tercero! ¡Que voy tercero! Espérate, espérate, espérate Espérate que me pongo tercero No sé ¡Que me pongo! ¡Que me he puesto segundo! ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero cómo que me he puesto segundo? No estoy entendiendo nada Eh... ¡Ostras! ¡Ostras! Pues el primero está súper lejos ya O sea, el segundo y el tercero Le han cagado muchísimo Y al final Los he adelantado Vale, pues a ver Oste, será un puntazo Conseguir pillar al primero Algo me dice que por aquí no es Y efectivamente por aquí no es Si es que lo sabía Si es que lo sabía Vale, espérate, espérate Voy a coger por aquí Vaya troleada Más metido ahí Vale, acaba de terminar el primero Al menos voy a intentar quedar el segundo ¡Vámonos! ¡No! ¡Mierda, tío! No sé, al final Cuidado, 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 cuidado Vale, dejamos que este pase Dejamos que este pase Y pasamos nosotros Ahí está Vale, el tío este ¡Uff! ¡No! Me salto al punto ¡Mierda! Joder, me va a ganar El tío se me gana ya, eh No rayéis que el tío se me gana O no, no lo sé Vamos a ver si hay suerte Por favor Quiero terminar el segundo Voy tercero Tengo aquí delante el segundo ¿Qué va, eh? ¿Qué va? La meta está ahí, tío Buah, creo que hay que terminar Con un salto épico o algo, eh Sí, sí, sí Saltito épico Vamos a ver si hay suerte Por favor No, quedé tercero Bueno, al menos Queda dentro del podio Algo, algo Oye, pues la guerra Ha estado muy guay Me ha encantado, tío Ha sido súper troll Así que nada Dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha molado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós